... Yo me llamo Juan Carlos Vega Malo, tengo 49 años, estoy casado, tengo dos hijos. Yo soy de Cuenca, pero he estado 25 años fuera de Cuenca, regresé recién hace dos, hacerme cargo de estas empresas. Tengo 49 años y soy presidente ejecutivo de Tarpuc y de Carson Vision, que es más conocido como MP3. Juan Carlos Vega, en tres palabras, yo creo que soy una persona muy disciplinada, creo que soy una persona tenaz y por otro lado yo creo que soy una persona respetuosa. El respeto, la experiencia, el conocimiento, la edad, la trayectoria y las opiniones de las dos personas. Mi trayectoria en el mundo empresarial arranca en la ciudad de Quito, porque yo venía graduado del exterior, donde empiezo a trabajar en 1998 en una planta de alimentos. Entré en una posición baja y rápidamente fui escalando a cargos de mayor responsabilidad. Y luego terminé participando en un proyecto muy grande de fusiones y adquisiciones de las principales empresas molineras del Ecuador. Entonces mi trayectoria ha sido muy enfocada hacia reentender y reenfocar empresas a veces en situaciones complicadas y reenfocarles hacia otras áreas, hacia nuevos retos. Son dos empresas complementarias que básicamente abren en Cuenca y en el país una nueva industria, que es la industria electrónica, que cada vez está más presente en más dispositivos, en las televisiones, en los celulares. En un carro promedio hay 43 tarjetas electrónicas. MP3 nace un poco antes, como en el año 2000, como una empresa fabricante de radios de auto. Luego, en base a esto y a un proyecto de emprendimiento de fabricación de celulares, nace Tarpuc, ya como la primera planta de tarjetas electrónicas del Ecuador y de la costa del Pacífico. Mi persona favorita son realmente mis hijos, mi hijo y mi hija, por la espontaneidad y por las respuestas tan creativas y poco usuales que tienen a las diferentes cosas de las diferentes situaciones de la vida. Mi hija mayor se llama Sofía y tiene 13 años, y mi hijo menor se llama Juan Ignacio y tiene 5 años. Lo más importante de crecer como empresa es que sea un crecimiento sostenible, que vaya enfocado hacia las personas y stakeholders que están alrededor, obviamente hacia sus empleados, hacia sus clientes, hacia sus accionistas, y hacia el público en general que vayan recibiendo un mejor servicio, una mejora, en su calidad de vida y por la existencia de la empresa. Yo creo que ese es un modelo de crecimiento sostenible. Es un equipo multidisciplinario y con características personales diferentes, lo que le hace para mí que sea, que me enriquezca mucho, tienen opiniones contradictorias, discuten entre ellos, me traen una perspectiva muy diferente de las cosas. Pero lo que sí me hace falta y me ha llamado la atención en Cuenca es que en Cuenca no hay mujeres en posiciones directivas. A mí me gusta mucho el campo. Tengo actividades agrícolas, disfruto mucho también de montar a caballo, desde chico he tenido caballos, he practicado, disfruto muchísimo de hacer eso. Yo no quisiera cambiar nada, porque creo que de las experiencias malas y de las experiencias buenas uno siempre aprende algo, y muchas veces de las malas más que de las buenas. Entonces creo que uno es como es y la vida que tiene por esas experiencias positivas y negativas que ha tenido. Realmente consolidar todo el potencial increíble que tiene este par de empresas en términos de crecimiento, de regionalización, de desarrollo de nuevos productos realmente innovadores e inexistentes. Más que una frase que me motiva es un momento del día el que me motiva, el amanecer de cada día donde uno tiene una nueva oportunidad de vivir, de tomar decisiones, de corregir lo que se equivocó el día anterior. Entonces me motiva mucho ese momento único donde comienza a entrar la luz del día que se da alrededor de entre las 5 y 50 y las 6 y 10 de la mañana de cada día. ¡Gracias!